A estas horas su declaración estaba un pendiente de la llegada de un intérprete a los juzgados. A partir de ese momento tendrá que explicarle a juez ese atropello para el que nadie ahora mismo encuentra una explicación. Todos sabemos lo que pasa con el consumo de alcohol cuando nos ponemos algo antes, pero no existe la misma percepción cuando se habla de medicamentos. Se calcula que hasta un 8% de los accidentes pueden estar relacionados con fármacos que conducieron a la reacción de los conductores. Un curso que admite que los médicos se suman de lo importante que se va a ver. Gracias.